La Guardia Civil en el marco de la denominada Operación Ayote ha desarticulado un grupo criminal que se había especializado en la trata de seres humanos para el cuidado en España de personas de avanzada edad con enfermedades graves o algún tipo de dependencia. En concreto han sido siete los detenidos, dos cabecillas de la trama se encuentran en prisión y el resto en libertad con cargos. Se tiene constancia de al menos 50 víctimas identificadas con las que el grupo llegó a obtener unos beneficios económicos superiores a los 750.000 euros. La trama consistía en prometer a esas mujeres todas procedentes de Nicaragua un buen trabajo en España. Una vez aquí trabajar cuidando ancianos en domicilios y hospitales y arrebatarles el 90 o 95 por ciento de su sueldo, aduciendo una deuda de 6.000 euros que ellas sin ser conscientes habían adquirido al aceptar el trabajo.